Bienvenidos a la Cátedra de Derecho de la Empresa y del Mercado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Soy la doctora Viviana Fabrici y en estos vídeos vamos a analizar los aspectos más relevantes de la temática del seguro previstos en la unidad 12 del programa. ¿Se preguntaron alguna vez qué es una compañía de seguros, una empresa de seguros? ¿Cómo debe legalmente constituirse? ¿Quién la habilita a funcionar y luego la controla durante el desarrollo de su actividad empresarial? ¿Cómo se relaciona la aseguradora con sus clientes? ¿Qué contrato celebra? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? ¿Qué clase o tipo de seguros existen y qué intermediarios fomentan o intensifican la contratación masiva de seguros? Bueno, vamos a comenzar a responder todos estos interrogantes que nos hemos planteado. Para comprender adecuadamente el derecho de seguros, debemos comenzar por desentrañar e identificar los engranajes que componen este microsistema normativo integrado por las leyes 20.091, 17.418 y 22.400. Este rango y carácter de microsistema normativo autosuficiente ha sido reconocido en la exposición de motivos del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué significa esto? Que la actividad aseguradora posee un marco normativo específico que el nuevo código ha respetado a ultranza. Es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación no ha modificado las leyes de seguros. Por lo tanto, para profundizar esta unidad, pueden ustedes recurrir a cualquier manual o tratado de derechos de seguros o bien acudir a las leyes comentadas de seguros. En líneas generales y a modo de presentación del tema, podríamos decir que el estudio de la ley 20.091 nos va a introducir en la actividad de las aseguradoras y su control, de ahí el nombre de la ley. El llamado Derecho Público del Seguro es lo que regula la 20.091. Esta ley crea la autoridad de aplicación y control de toda la actividad aseguradora en nuestro país, denominada Superintendencia de Seguros de la Nación. La ley reglamenta la composición de esta entidad autárquica, sus atribuciones, funciones y responsabilidad. Regula también la ley 20.091 a las empresas de seguros, como deben constituirse su esfera de actuación, fiscalización, reservas, inversiones y el proceso de liquidación. Por su parte, la ley 17.418 legisla todo lo relacionado con el contrato de seguros, al cual define, señala sus elementos esenciales, la forma, prueba, los institutos particulares, cargas y obligaciones de las partes contratantes, distintas clases de seguros, por lo menos los más usuales, regulando también el reaseguro y la retrocesión. Mientras que la ley 22.400 se encarga de regular a los intermediarios, es decir, a los productores asesores de seguros, como actúan las funciones y la responsabilidad. Los seguros son, por definición, factor de seguridad. El seguro aparece como una respuesta racional del hombre frente a la existencia de diversos riesgos que pueden afectar intereses asegurados. Gracias a los seguros se pueden desarrollar innumerable cantidad de actividades industriales, comerciales, los seguros alientan inversiones, grandes proyectos, promueven el crédito. Hasta nuestra vida diaria se hace más llevadera sabiendo que frente a la ocurrencia de un determinado acontecimiento dañoso, podemos contar con una cobertura asegurativa. Realmente hoy en día nos costaría muchísimo imaginar un mundo sin seguros. Pero centrémonos en el análisis de la ley 20.091. Esta ley exige, el Estado exige, que la actividad aseguradora sea desarrollada por una empresa de seguros autorizada a funcionar por la superintendencia de seguros de la nación. Así, según lo dispone en el artículo 2 de esta ley, sólo pueden realizar operaciones de seguros las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos. Podrán también operar las sucursales o agencias de sociedades extranjeras, los organismos y clientes oficiales o mixtos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Hay que aclarar que la existencia o creación de la sociedad sucursal u organismo no los habilita para operar en seguros hasta tanto sean autorizados por la autoridad de contralor. Para obtener esa autorización por parte de la superintendencia de seguros de la nación, para funcionar, se deben cumplimentar los requisitos y recaudos establecidos en el artículo séptimo de la ley. ¿Qué dice este artículo? Constitución legal. Obviamente que primero se tienen que haber constituido de acuerdo a las leyes generales y a las disposiciones específicas de esta ley y conforme lo diagramamos que prevé el artículo segundo. Deben tener un objeto exclusivo. Tienen que tener por objeto la realización de operaciones de seguros. Tienen que demostrar la integración total del capital mínimo conforme lo prevé el artículo 30 de la 20.091. Deben acompañar los balances de los últimos cinco ejercicios de la casa matriz cuando se trate de sociedades extranjeras. Deben tener además una duración mínima requerida según la naturaleza de la rama o ramas de seguros que vayan a explotar. Tienen que ajustarse a los planes de seguros conforme lo establecido en el artículo 24 y siguientes de la ley. Y además debe ser conveniente para el mercado de seguros esta nueva aseguradora. Se necesita además la inscripción. El artículo 8 prevé el trámite de inscripción. Ustedes luego van a necesitar leer detenidamente todos estos artículos que vamos mencionando, el artículo 12, el artículo 7, el artículo 8. El trámite de inscripción del artículo 8 prevé que las entidades sólo podrán operar a partir de su inscripción en el registro público que por jurisdicción a su domicilio corresponda. Dicha inscripción sólo va a proceder cuando estando conformado el acto constitutivo por la autoridad de control que corresponda según el tipo societario o forma asociativa asumida, la superintendencia haya otorgado la pertinente autorización para funcionar. Es decir, tanto para el trámite de inscripción del contrato constitutivo o estatuto, así como para sus modificaciones o aumentos de capital, se requiere la previa conformidad de la superintendencia de seguros de la nación. Una vez obtenida esa autorización para funcionar, la empresa de seguros queda sometida, por supuesto, al control específico y excluyente de la superintendencia de seguros de la nación. Las aseguradoras captan y manejan enormes cantidades de dinero, pudiendo realizar inversiones pautadas por la ley o permitidas y aprobadas por la autoridad de aplicación. Las empresas de seguros son inversores institucionales que inciden esencialmente en el mercado de capitales, tema que ustedes ya han visto en otras unidades. La gravitación que los seguros ejercen en el ámbito económico y financiero justifican la intervención del estado, que se hace presente, como vimos, a través de la superintendencia de seguros de la nación y se materializa en los controles previos para el otorgamiento de la autorización para funcionar, como acabamos de ver, así como durante el desarrollo de su actividad aseguradora y también en la etapa de liquidación. El control estatal apunta esencialmente a resguardar y preservar la capacidad económica financiera de la empresa de seguros y también a superar la desigualdad existente entre las partes contratantes, tratando de proteger al débil jurídico de esa relación. Recordemos que el contrato de seguros es un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas, donde el asegurado aparece como la parte débil del contrato. El negocio asegurador requiere necesariamente de una estructura empresarial para poder desarrollarse. Esta exigencia de la ley obedece a una razón fundamental. Para que se produzca la traslación de los riesgos del asegurado hacia la aseguradora y su neutralización por parte de ella, se requiere de una organización que posea un sólido respaldo técnico, administrativo y financiero. La hacienda de la aseguradora se conforma con fondos propios, esto es, los capitales mínimos requeridos por la ley, como vimos, y se mantiene con el pago de las primas por parte de los tomadores del seguro y, asimismo, por las rentas que, a través de las inversiones autorizadas, obtiene la empresa de seguros. Su organización, la organización de una aseguradora, está orientada a la prestación de un servicio, que es el de asumir riesgos ajenos, trasladando los excedentes de esos riesgos que hagan peligrar su rentabilidad. Es decir, existe un sistema de dilución de riesgos para evitar que la cuantía de los riesgos asumidos haga peligrar la rentabilidad de la entidad aseguradora. El reaseguro y el coseguro procuran homogeneizar, limitar o compartir responsabilidades. La empresa de seguros tiene una finalidad de lucro, obviamente, y la celebración en masa de contratos de seguros es su negocio. Para cumplir con su cometido se vale de una serie de técnicas, estadísticas, cálculos de probabilidades actuariales, se vale también de estrategias de marketing, como son las campañas publicitarias basadas en el prestigio, trayectoria, en la fuerza de su marca y también de comercialización, utilizando a los productores asesores de seguros. Una vez que esa aseguradora consigue a sus clientes, su función consiste en formar un conjunto de asegurados afectados a riesgos comunes y homogéneos, de modo que puedan ser previsibles y determinables en su frecuencia e intensidad mediante estadísticas y cálculos de probabilidades. Sabemos que según la ley de los grandes números, cuanto mayor sea la cantidad de asegurados, más aproximados serán esos cálculos actuariales. Una vez asumidos y determinados los riesgos, es necesario para el óptimo desarrollo de la empresa que el asegurador los neutralice económicamente mediante la constitución de un fondo de recursos y reservas que le permita responder ante cada uno de los siniestros que vayan ocurriendo, existiendo también la posibilidad o obligatoriedad, según los casos, de reasegurar lo que exceda de su pleno, lo que pueda realmente, la cantidad de riesgos que pueda asumir. Eso lo puede trasladar. Asuma una parte y traslada el resto a la reaseguradora. Ya vamos a ver ese tema. Sintetizando los caracteres esenciales de la empresa de seguro son profesionalidad, exclusividad, organización técnico-científica, sometimiento al control estatal, capital inicial, garantías financieras, inversiones pautadas, reservas obligatorias y operaciones en masa que le permitan neutralizar los riesgos de los diversos asegurados mediante su atomización y absorción. Sintetizando los caracteres Sintetizando los caracteres